Sevilla Sevilla está enterada Que vivo y peno Por culpa de los ojos de un macareno Un beso solamente me dio en la boca Y yo por su cariño me he vuelto loca Ay, mi niño Mi niño Macareno Se me nubla hasta el sentido De mirarte tan moreno Macareno Mi niño Macareno Sin saber ni cómo has sido Te has metido en mi terreno Yo no sé lo que me has dado Ni si es malo Ni si es bueno Solo sé que me ha embruado Tu cariño Que veneno Y de ti Me enamorao Macareno Mi niño Macareno 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 Yo vengo andando Yo vengo andando Por verme en tus ojitos De vez en cuando Y está la vecindona de los corrales Sentada en la puerta Dale que dale Ay, mi niño Mi niño Macareno Se me nubla Se me nubla hasta el sentido De mirarte tan moreno Macareno Mi niño Macareno Sin saber ni cómo has sido Te has metido en mi terreno Yo no sé lo que me has dado Ni si es malo Ni si es bueno Solo sé que me ha embruado Tu cariño Que veneno Y de ti Me enamorao Macareno Mi niño Macareno 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 Mi niño Macareno Sin saber ni cómo has sido Te has metido en mi terreno Yo no sé lo que me has dado Ni si es malo Ni si es bueno Ni si es bueno Solo sé que me ha embruado Tu cariño Que veneno Y de ti Me enamorao Y de ti Macareno Mi niño Macareno 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 Macareno